Soy Nuria y trabajo en la empresa ProClinic. Pues yo me he apuntado al seminario de Ultra Community Manager porque trabajo como Community Manager y me permite actualizarme en las novedades que hay en redes sociales actualmente. Creo que es muy útil y está muy bien porque Enrique tiene una manera de explicar muy didáctica y lo hace todo muy fácil y lo recomiendo a todo el mundo que tenga interés en el mundo de las redes sociales.